Y ante este paro, el director departamental del trabajo, Wilfredo Tarki, ha manifestado que es totalmente legal este paro. Sí, tanto el día de ayer como el día de hoy se realizaron verificaciones de los paros de los médicos. Hoy me elevaron su informe donde se está analizando, pero adelantarle que no se ha cumplido con los requisitos que establece la norma y en el transcurso de la tarde se va a sacar la resolución a efecto de declarar el paro ilegal. ¿Cuáles son las sanciones, si es que es declarable? La sanción corresponde a la administración de cada entidad, seguramente va a ser el descuento, porque el día que se trabaja es el día que se paga. En este caso seguramente las autoridades administrativas de cada institución tomarán las sanciones que corresponden, no solo en su reglamento, sino también en sus estatutos. ¿Qué es lo que faltó para que sea legal este paro? Tiene que cumplir un procedimiento, sobre todo establece en los conflictos colectivos, tiene que conducirse mediante pasos y reclamos oficiales que tienen que hacer a las autoridades a efecto de poder viabilizar un paro legal. En el caso de los conflictos colectivos, tiene que solicitar el reclamo pertinente a la administración, la administración tiene que responder en un determinado plazo, en caso de que no haga caso, acuden a la Jefatura Departamental del Trabajo y aquí mismo se ventila una audiencia de conciliación. Una vez culminada todo eso, se sacó una resolución y si no se acata esa resolución emitida por el Ministerio del Trabajo, el paro o la huelga es declarado legal. Es más o menos en resumen cómo se debe llevar un procedimiento. ¿Cómo van a ser notificados ya los médicos que este paro ha sido declarado ilegal? En el transcurso del día de mañana, a petición de parte, nosotros vamos a estar acá justamente con la resolución ya declarándole la ilegalidad del paro.